Convertir a la ciudad de Alicante en un polo de atracción de nuevas empresas, generar nuevos empleos, más tecnológicos y más digitalizados, son sólo algunos de los objetivos de GovTech Hub de Alicante Futura. Este proyecto es una experiencia pionera en España y trata de acercar la innovación a la ejecutoria de procesos y servicios públicos. Hace dos semanas, Aguas de Alicante firmó con el Ayuntamiento de Alicante un protocolo de atracción a Alicante Futura. Pues nosotros hemos apostado por eso y creemos que sí, esa es nuestra intención. Estamos convencidos de que Alicante lo va a hacer bien, ha empezado y evidentemente lo que vamos a intentar es toda nuestra tecnología, aportarla a Alicante Futura para mejorarla y que sirva también como ejemplo de comienzo para avanzar esta nueva andadura. Alicante Futura es una apuesta decidida de la ciudad por la tecnología y lo digital. Y Alicante tiene una cosa maravillosa que es su sol, su playa, además creo que ahora mismo con la pandemia se ha demostrado que podemos teletrabajar y por qué no, por qué no elegir Alicante como esa ciudad de teletrabajo y atraer a nuevas empresas totalmente digitales, totalmente innovadoras, totalmente vanguardistas. Además de convertir socios de sistemas locales generando una implantación de empresas tanto digitales como tecnológicas en la ciudad, se desarrollarán también diversas actividades para que la ciudadanía participe en este camino hacia una ciudad inteligente. Bueno, básicamente nosotros actuamos como dinamizadores, creando actividades y formaciones que fomentan la cultura innovadora y la cultura digital. Trabajamos con el Ayuntamiento, con Alicante Futura y en este caso estamos lanzando el clúster de GovTech, de tecnologías de gobierno y vamos a realizar un hackathon el próximo mes para promocionarlo y para idear soluciones para este tipo de retos. El GovTech Hub de Alicante Futura es el tercer pilar de la acción de la diplomacia económica y tecnológica de la ciudad de Alicante y las diversas actividades y convocatorias que se lancen podrán seguirse a través de las redes sociales de Alicante Futura.